Bien fuerte que hubo por ahí de, digamos, de mucha gente, ¿no? Primero de mis ganas de hacer algo a tempo, digamos, las baladas a mí me encantan porque yo soy como de música más alegre, de música más como para hacer deportes o para estar en la disco, ¿sabes? de rumba. Y bueno, por supuesto mi novia, John Polo Pina, que es totalmente electrónico, me influenció muchísimo porque siempre está escuchando ese estilo y he aprendido muchas cosas y he escuchado a muchos artistas que me han mostrado. Estoy totalmente enamorada del electropop y contentísima de que esta propuesta artística que traigo tenga ese género en la mayoría de sus temas. Por supuesto que va a haber una balada que la gente me pregunta, bueno, pero nos va a dar sin baladas. Va a haber una balada por allí o un par de baladas quizás. Ahora, de John Polo vamos a hablar más tarde, ¿no? Pero por ser la primera Latin American Idol, cuéntanos, ¿qué te impresionas las últimas dos temporadas? Mira, la segunda temporada me pareció extraordinaria porque además estaba Silvia de Freitas que estuvo conmigo desde muy pequeña, desde los 12 años, en mi academia de canto, en el arte de cantar. Y pues yo estaba fascinada con esa temporada porque estaba ella ahí, además que ella es maravillosa. Ahora está en México, de hecho, que tiene varias propuestas y que canta espectacular. Ricardo también, el mexicano, me parecía estupendo y están haciendo cosas muy buenas. Y esta temporada no la he podido seguir mucho porque han dado púlculo al disco, pero sí sé que son chiquitos los muchachos y que, bueno, están también con su sueño allá divirtiéndose. Yo la pasé excelente cuando estuve allá y me divertí mucho. Y me da como una cosita por dentro saber que hay gente que está viviendo esto en este momento. Claro. También tengo entendido que estás estrenando página web y en la página web pude leer que tú fuiste creadora o eres creadora del método de enseñanza de canto que lleva tu mismo nombre. ¿Cómo es ese método? Cierto. Mira, me encanta que converses sobre eso porque siempre me preguntan todavía, ¿tienes la academia? Sí, la academia está enchacada en elartedecantar.com. Pueden tener toda la información. Y además, como tú dices, es un método que yo diseñé, desglosando todo lo que yo hago cuando canto y lo que observé desde pequeña y escuché en los demás artistas. Y pues de una manera personalizada nosotros se lo facilitamos a la gente y además obedeciendo la percepción neurolingüística de cada individuo. Entonces es súper interesante, se aprende súper rápido. Y la gente se divierte mucho porque el ambiente es muy bonito, hay mucha armonía. Entonces, bueno, yo no doy las clases, pero los profesores son extraordinarios y están capacitados con el método también. Entonces están en buenas manos. Bueno, podemos notar que tienes un cambio de look, más o menos. ¿En qué se inspira este cambio de look? ¿Qué le parece a tu pareja ese nuevo corte? ¡Ah! Ya me dijo a Jompia. Mira, él le cantó. Al principio yo creo que le costó acostumbrarse, como a todos. Igual a mí, yo me veía en el espejo y me sentía así como que, ¡uy, qué seria! Pero me encanta y a la gente le ha gustado mucho, gracias a Dios. Yo creo que hay un par de personas por ahí que me han dicho, esa pollina, no sé, amiga, pero después me dicen, no sé qué, que ahora me gusta mucho. Y bueno, el videoclip también ha hecho que la gente se acostumbre. En YouTube lo han disfrutado muchísimo y en mi página web, en maireamartinez.com, siempre recibo comentarios, sí los leo. Así que ya la gente sabe que estoy pendiente porque en el Facebook les contesto y bueno, es muy emocionante saber que han apoyado tanto a La Reina de la Noche. Y aparte de que estaban muy pendientes de ti durante el Latin American Idol, cuando tú estuviste, todos los nacionales vieron la forma en que trabajaste y lo bien que te fue y supimos además acerca de tu relación con John Paul Espina y que ahorita está haciendo el E-News Live en Entertainment Television, cuéntame, ¿conoce casa? Me encanta, es pregunta común, pero yo creo que ahorita estamos tan enfocados en nuestros sueños y en nuestros proyectos que, wow, son súper absorbentes, entonces nosotros nos sentimos como cansados, como cansados, nos sentimos como casados, estamos realmente viviendo juntos, pasándola muy rico, además es una etapa que hay que disfrutar, el noviazgo también, no puede estar un salidado buscando la próxima etapa, sino que hay que evolucionar como que al tiempo real y con calma y disfrutando cada pasito. Claro, claro, no hay que apurarse, de todas maneras aquí tengo a Javier al lado, bebiado contigo, así que Jean Paul se tiene que apurar. No, yo soy toda de jumpy, pero yo estoy fascinada con mi público y entregada al máximo con mi carrera y él también, entonces pronto, pronto viene matrimonio y bebé también, así que... Bueno, me encanta escucharlo, vamos entonces a despedirnos. Bebé. Bebé, feliz fin de semana, él sí va a estar con ustedes este fin de semana trabajando y trabajando. De guardia, de guardia, bueno y nos quedamos sin que Mayra y Cantala en el noticiero, en la emisión meridiana. Vamos a escuchar, ¿será? Un poquito, un poquito ahí, director, señor Víctor Díaz, una sola nota. No podemos. Bueno, nos vamos con música. Chao, amigos. Esa reina de la noche, en el mundo que nos vemos en su realidad, se tranquila en todas tus manos, la tonalidad es tuya y soledad. Esa reina de la noche, pero el que en el amor, con el amor, con el amor, con el serenado, es el río de tuya. ¡Suscríbete al canal!